Hola, hola a todos y a todas. Hoy vengo a contarles un cuento. Este cuento se llama Vaya rabieta. Es del editorial Corimbo y su autora es Mireille d'Alancé. Vamos a ver qué es lo que nos dice esta historia. Vaya rabieta. Roberto ha pasado un día muy malo. Quítate las zapatillas, dice su papá. ¡Ahí van! dice Roberto. Hoy, para cenar, hay espinacas. ¡Ew! ¡Estás de broma! dice Roberto. Sube a tu habitación, dice su padre. Bajarás cuando te hayas calmado. ¡No lo creo! responde Roberto. Y arriba, en su habitación, Roberto nota una cosa terrible que sube. Sube, sube, hasta que... ¡Raaaaaah! Sale de golpe. Hola, le dice la cosa. ¿Qué quieres hacer? Todo lo que quieras, dice Roberto. ¡Vale! dice la cosa. Empezaremos por aquí. Y hop, la colcha sale volando con todos los almohadones. ¡Cruc! La mesita de noche. ¡Pum! La lámpara. El estante con todos los libros salta. ¡Uuuu! Y después la cosa se acerca al cajón de los juguetes. ¡Espera! ¡Eso no! dice Roberto. ¿Me oyes? ¡Detente! Tonto, mi camión preferido. ¿Qué te ha hecho? No te preocupes. Ahora te arreglo. Y tú, ¡vete! ¡Oh, mi lamparita! Espera, que te pongo bien. Y mi almohadón, todo enredado. Y mi libro preferido, te he rugado todo, pobrecito. Bueno, ahora está mejor. Ah, aquí estás. Ven, ven que te atrapé. Ahora a la caja. Y muy quietecito. Papá, queda postre. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. ¡Vamos!